Quienes están disfrutando pero enormemente son los hombres, ¿ah? ¿Por qué? Y son los hombres que hoy día van a leer las últimas noticias, porque aparecen las diablitas. Ustedes dirán, ¿quiénes son las diablitas? Las diablitas son las que nos representan en el hockey nacional, porque ellas cambiaron de tenida y tienen una tenida hoy día mucho más linda, con su nuevo traje deportivo, con una faldita cosqueta, cortita, chiquitita, apretadita, pequeñita, donde puedan y dejan ver toda su musculatura, que gracias a esa musculatura, esas piernas por supuesto robustas que vemos ahí con fuerza, ellas logran clasificar a todos los campeonatos, no solamente latinoamericanos, sino que mundiales nuestras diablitas se lucen en las últimas noticias. En general, las mujeres que practican hockey tienen muy buenas piernas. Es que están, porque el movimiento está ahí todo el ratito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? Yo no he jugado, me lo explico. No, porque estás, porque, porque hace... Hay un paraguas, no, 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 para, 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 para. No, porque hace mucha, mucha pierna, porque tu movimiento siempre está con las piernas frutas, entonces es mucho glúteo, cuádricep, no se vaya ahí jugando, y la cuestión, y que es muy bien, no vaya ahí para acá. Mira, aquí tenemos... ¿Podemos jugar esto o una naranja? Ahí juguemos, juguemos. No, no, juegamos. ¿Te juego? Sí, tíralo. ¿Tú vano al revés? Vamos. Y aquí tienes... No, 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 ahí tú lo vas a llevar. ¿Es mejor eso o esta? ¿Cuál? Ahí vas llevándola ahí, ahí vas llevando la bocha, ¿viste? Esa es la baja, Carola. Ahí te está bajando tus glúteos, tus cuadrices, porque piensan lo que es estar todo el rato a bachar. Si te llegaron a bajar los pantalones. ¿Ya? ¿La pantorrilla? Sí. No, oye, las abdominales y las faldas. Ah, también. Pero esa parte no nos interesa. Es, pero juega. La pantorrilla. Alguien que me quite la bocha, po. ¿Qué? ¿La bocha? Alguien que me quite la bocha. ¿Alguien que te quite la bocha? No, juega sola nomás. ¿Juega sola? Sí, juega sola. Aquí, dale. Dale, Carola. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ahí. Mira, mira. ¡Eh, gol! Ahí se manda el clavo acá. ¡Bravo! Esta era la buena. Esta era la buena. Esa es el críquete. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira. La capacidad. A ver, a ver, vamos. Mira, venga, chaca. Espera. Esto me diga un partido de chuecas. Claro, un partido de chuecas. Qué bonitas las piernas. Oye, pero la vestimenta es preciosa. Oye, miren, ahí está la foto. ¿Qué les parece, chiquillo? Bonitas. Muy bonitas. Quiero preguntarle al experto del panel. Claudio Rojas. Muy bonita. ¿Quién? Claudio Rojas. Claudio, ¿no? Me parece genial porque al ser señor cuerpo evita que haya una fricción con el viento y les da una mayor velocidad para poder... No, está tremendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que antiguamente la verdad que los equipos de chuecas de Argentina y algunos de Sudamerica, Uruguay también, tenían unos atuando muy lindos. Las chicas se vean muy bonitas. Tenían unas falditas muy coquetas. Muy lindas. Entonces es bueno que las diablas se actualicen en el moda y que llame la atención por eso. La verdad que uno siempre esperaba ver a la Argentina y a la Uruguaya y ahora qué rico poder aplaudir a la chilena en este nuevo momento. ¿Cómo qué rico? Oye. Es más. Le produce felicidad. Ah, obvio. Oye, obvio. Motiva a la gente ir a ver un partido. Pero lo que tú dices, tienes mucha razón porque hay detalles técnicos del vestuario. Sí, me imagino. O sea, no es casual. No, no es casual. Les va a permitir mantener el cuerpo seco y fresco. Eso es importante. Es un manerial especial. Falta de elasticada con calzas de lycra incorporadas para la práctica cómoda al ejercicio. Claro, para que no se vean partes que no quieren que se vean. De alto impacto. Exacto. O sea, con... No, para que no se vean partes que no quieren mostrar. Medias tipo fútbol, pero más anchas, para una canillera que es más grande. Claro. Porque cubre entre el empeine y la rodilla. Oye, en todo caso, los canillazos ahí con los palos... ¿Por eso las canilleras son tan grandes? Sí. Por eso dejé jugar profesional. ¿Por eso dejaste jugar profesional? Sí, porque en realidad las canilleras eran demasiado. ¿Tú jugaste hockey? No, yo no jugué. He jugado, pero por dirección. Se nota que manejas la instrucción. Sí, yo me manejo con los... A ver, ya va el palo. Silencio, ¿cómo? ¿Cómo salimos de ahí? Silencio. No, me manejo moviendo la mocha. Ah, ya. ¿Cómo suena bien? Ah, está perfecto. ¿Ah? Se habla de mocha, yo no tengo idea. No sé, yo... ¿Cómo se va el palo? Yo, 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 yo... Mira, mira, mira. Vamos. Vamos, pero vamos. Vamos a tirar una vez. Carolina. Carolina, ¡no! ¡No! ¡Si sé que es golpo! ¡No! ¡No! La gracia que ya va a ser... Mira, mira. La llave, la domina. Sí. Ah, jugando, vaya. Te la presto o te la saco, te la presto o te la saco. ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Te la doy, te la quito, te la doy, te la quito, te la doy, te la quito, ¿cachai? Es que yo creo que eso lo sabéis muy bien. Te hago un desafío. A ver. Quiero que vayas a entrenar con las diablitas, pero con el mismo traje. Que aprendas si esto efectivamente es una naranja, es una bocha o es una pelota. Esto se... No, se llama chueca, esto se llama... Se llama palo. El palo de hockey. Este es el bastón del inspector. Cuéntame. Ay, yo sé, oye, el palo raro. Sí. ¿Acepta el desafío? Yo siempre acepto el desafío. Siempre. Vamos. ¡Acepta, Dioslita! Pero como dos meses más, déjenme ir a entrenar al gimnasio un ratito. ¿Les parece? No, ya. No, ya. Gracias.